¡Hey! ¿Qué dice la sabrosa muchachada de YouTube? O sea, me refiero a ti, pues no, sí creo que quedó claro. El día de hoy, como ya viste en la descripción del video, vamos a ver la última versión de WhatsApp Plus. Yo sé que te gustaría tener los temas personalizados de WhatsApp, y no solamente con colores bonitos, sino con temas de tus series favoritas, animes, videojuegos, películas, lo que tú quieras, papá. Podrás ver mensajes eliminados, estados eliminados, cambiar tu voz, tener una última hora de conexión falsa y mucho más. Y si te gusta el video, pues comenzamos. ¡Qué buen servicio! Apasionados de la tecnología, bienvenidos al show de la informática. Soy tu amigo José Matsu. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Hoy te traigo la última versión de WhatsApp Plus, explicado con toda sinceridad, con sus ventajas y sus desventajas. Ah, pero tú me dirás, ¿cuál WhatsApp Plus me estás trayendo? Pues como tú sabrás, mi querido rufiancito, si buscas en Google, vas a encontrar muchas páginas que dicen que tienen la última versión de WhatsApp Plus, pero en realidad, estas páginas mayormente están desactualizadas. Incluso hasta te pueden confundir con su número de versión, ya que como sabrás, hay una versión de WhatsApp Plus de AlexMods, y otra versión de HeyMods, y ambos desarrollan diferentes versiones de WhatsApp Plus. Y yo te voy a traer siempre las últimas versiones de estos dos desarrolladores principales. ¡No te lo juras! Ah, pero tú me dirás, nuevamente. José Matsu, ¿cuál es la diferencia? Pues la verdad, ambos tienen su pro y su contra. Una característica que los diferencia mucho, es que la versión de HeyMods, tiene temas animados, o sea, en movimiento. Mientras que la de AlexMods no, pero te permite crear muchos temas personalizados. Y tú sabes que yo hago temas personalizados, y los comparto contigo. Y si te da flojera, o no te sale como te gusta, ya sabes que en mi página web, podrás encontrar todos los temas personalizados que desees. He realizado cerca de 200 temas personalizados, que ustedes me piden. Ahora, otra diferencia, es que la versión de AlexMods, se actualiza cada 2, 3, o hasta 4 meses. Medio flojito es. En cambio, la de HeyMods, se actualiza mucho más rápido. A veces hasta 1 o cada 2 semanas, lo cual también se hace un poco pesado. Pero no te preocupes, sea cual sea la versión que tú tengas, una vez que tú instalas esa versión, si hubiera una actualización, te va a llegar una notificación, para que lo actualices con un solo clic. Y la primera desventaja que vamos a ver, es que tenemos que desinstalar nuestro WhatsApp normal, si es que es la primera vez que instalas. Pero no te preocupes, que si sigues estos pasos, no vas a perder tus conversaciones, ni tus stickers, ni tus momazos. Y justamente este paso es importante, porque muchos suscriptores me dicen, que no puedan instalar correctamente su WhatsApp Plus, y me escriben, me comentan, y hasta me llaman, diciéndome que tienen problemas. A la cocina, ¿qué pasó? ¿Cómo estamos? Quise la buena vida y la poca vergüenza. Ajá. Ajá, no instala. Ok. ¿Ya probaste desinstalar el WhatsApp normal? Sí, eso se hace primero. Sí, lo expliqué. Sí, sí, lo puse en el video. Está bien, eso es en los comentarios. Ajá. Sí, 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 así es. Ya estaba visto, está bien. Ajá. De hecho hice un TikTok sobre eso. Ajá, claro, claro. Sí. Claro, tienes que hacerlo, si no por las huevas es. Ajá, sí, sí. Y bueno, ya. Besitos, besitos. Chau, chau. Lo primero que tenemos que hacer, es entrar a los tres puntitos de nuestro WhatsApp. Y vamos a la opción de ajustes. Aquí nos dirigimos a chats, y dentro de chats vamos a buscar en la parte de abajo la opción que dice copia de seguridad. Vamos a verificar que donde dice guardar en Google Drive esté activo solo cuando toco guardar. ¿Por qué? Porque vamos a crear una copia local y una copia en el Drive como respaldo. Le damos a guardar y se va a crear primero la copia local. Tienes que verificar que apenas la crees, tanto la copia local como la copia del Google Drive deben tener la hora local. Si ahorita son las 6 y 13, por ejemplo, ambas deben estar con esa hora. Eso te avisará que se ha creado correctamente. Ya que si ves que la copia local o la copia de Google Drive tienen otra fecha o otro horario, entonces aún no se ha creado. Y ahora vamos al enlace del primer comentario y bajamos, bajamos, hasta llegar a encontrar este botoncito naranja que dice descargar WhatsApp Plus aquí. Aquí vamos a encontrar la última versión de los dos desarrolladores más importantes. El 14.0 de AlexMod y el 19 de HeyMods. Escoge el que quieras y ya podrás descargarlo desde un enlace seguro. En caso instalas el WhatsApp Plus de AlexMod ya puedes desinstalar tu WhatsApp. Pero si vas a instalar el WhatsApp Plus de HeyMods tenemos que hacer un pequeño artificio. En el administrador de carpetas vamos a buscar la carpeta WhatsApp y ahí debe estar. Pero en caso no lo encuentres, como está ocurriendo en mi caso, vamos a buscar otra carpeta que se va a llamar Android. Dentro de esta carpeta Android vamos a buscar la carpeta que se llama Media. Y en Media está el archivo con WhatsApp. Esto es para los celulares que vienen con WhatsApp incorporado. Entramos a esta carpeta con WhatsApp y vamos a encontrar aquí la carpeta que estamos buscando. Dentro de WhatsApp vamos a ver la carpeta Databases. Así que vamos a entrar a Databases y vamos a buscar la última copia que hemos creado que es la que no tiene fecha. En este caso es la que he creado a las 6 y 13. Yo la voy a seleccionar y ahora la voy a mover a otra carpeta. En este caso la voy a poner en el mismo almacenamiento interno para que de ese modo no se borre al momento de desinstalar el WhatsApp normal. Y la primera desventaja que vamos a ver es que tenemos que desinstalar el WhatsApp normal. Pero no lo desinstales de esta forma haciendo clic directamente en desinstalar. Ya que si lo haces así esta desinstalación no va a eliminar algunos archivos temporales. La forma correcta de desinstalarlo es en la Play Store. Vamos a escribir WhatsApp y una vez que escojamos WhatsApp no le vamos a dar a abrir sino que vamos a entrar a las opciones de WhatsApp y aquí vamos a poder ver la opción desinstalar. Le vamos a dar a desinstalar y de esta forma tendremos una desinstalación más profunda. Y ahora sí ya puedes instalar tu WhatsApp Plus. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Y antes de comenzar con el proceso de instalación no olvides pasarte por mis otras redes sociales como TikTok Quai o Instagram donde siempre te voy a mandar muchos tips de redes sociales y sobre todo consejos muy buenos de seguridad informática. Y entonces ahora solamente vamos a ejecutar la APK y el proceso de instalación es igual que la versión normal. Y si en caso la copia de seguridad no te carga al final del video te explicaré una forma 100% efectiva de que puedas recuperarla. Y una vez instalado veremos las modificaciones de esta última versión. Algo que a veces yo he visto que puede incomodar es que en la parte superior salen estos mensajitos de aviso de que tal o cual contacto se encuentra en línea. Para que no te salga esto sobre todo cuando escribes o navegas por tus contactos tenemos que eliminarlo de la siguiente forma. vamos a tener que dirigirnos a los tres puntitos y luego vamos a plus configuraciones. Bueno, esto sale la primera vez que entras y ahora nos dirigimos a la opción pantalla principal y vamos a la opción que dice desactivar aviso de contacto en línea. Tenemos que activar la opción de desactivar. Es medio raro esto pero así es. De esa forma ya no va a salir. Una de las ventajas de esta versión es poder personalizar como tú quieras pero si en todo caso no lo dominas bien igual puedes pedirme los temas que quieras como los que estás viendo acá. Todos estos temas son temas que los suscriptores vienen pidiendo día a día pero si tu tema aún no sale dentro de los cientos de temas que ya están para poder descargar en mi página web igual no te preocupes que lo tomaré en cuenta para realizarlo muy pronto. Podrás ver la hora de última conexión de todos tus contactos desde la pantalla principal así te evitas que se den cuenta que ya leíste un chat. Bueno al menos de tus contactos que tengan la opción mostrar última conexión activada. Pero si tu contacto tiene deshabilitada la opción de mostrar su última conexión igual podrás ver si está en línea porque este círculo verde te va a avisar. Oye esto es re tóxico ¿no? También podrás ver los mensajes que te eliminaron porque estará este ícono de anulado al costado indicándote que ese mensaje fue borrado por el usuario pero tú lo puedes ver. También podemos mandar mensajes de voz distorsionados. Sígueme en YouTube como José Matsu. Sígueme en YouTube como José Matsu. Solo tenemos que ir a las tres rayitas en la parte superior del chat y escoger la opción cambiador de voz. Y escoja la voz que más te dé placer. También podrás darte cuenta cuáles son los estados que te han eliminado. Lo podrás saber por este ícono de anulado que tienen al costado. También podrás descargar los estados haciendo clic en esta flechita y luego hacemos clic en la opción guardar. Y ahora sí mi querido rufiancito vamos a ver cómo tener todos los temas personalizados que tú quieras. En los tres puntitos nos dirigimos a plus configuración y aquí vamos a bajar hasta la opción que dice temas. Dentro de temas la opción descargar temas es para que veas los temas que tiene la propia biblioteca de WhatsApp Plus pero como son un poquito comunes y quieres ver temas personalizados vamos a cargar temas. Aquí hacemos clic en la opción cargar tema y nos vamos a dirigir a la carpeta downloads ya que por lo general ahí se van a guardar los temas que descargas de mi página. Yo he descargado muchos temas como podrás ver pero bueno vamos a probar uno de ellos por ejemplo este que he subido hace muy poco de Spiderman No Way Home simplemente lo seleccionas y como ves ya se aplica a tu WhatsApp Plus y también solo por si acaso en la descripción del video te dejo un video de cómo instalar correctamente mis temas personalizados para que tengas todos los temas que quieras para tu WhatsApp y ahora vamos a ver los temas personalizados pero de la versión de HeyMods para eso vamos a entrar a los tres puntitos y luego en la versión de WhatsApp Plus de HeyMods entramos a configuración de WhatsApp Plus vamos a la opción que dice tienda de temas aquí vamos a encontrar todos los temas en movimiento que vienen en la misma galería de WhatsApp Plus y una vez que estás seguro qué tema quieres tener solamente lo seleccionas pero un detalle es que una vez que seleccionas un tema la aplicación te va a pedir que compartas este tema con cinco contactos de WhatsApp ya sea un contacto o con grupos lo que hago yo es agregarlo compartirlo con grupos que yo mismo he creado y donde estoy solo pero si te da flojera hacer esto igual lo puedes compartir con cualquier contacto y luego simplemente eliminas el mensaje para no incomodar a nadie y una vez que termina la descarga le damos a establecer por defecto y ya tendrás el tema que seleccionaste hay muchos temas y siempre se siguen agregando más temas animados pero eso sí recuerda que no puedes crear tus propios temas animados si vamos a privacidad y seguridad en las opciones generales vamos a poder ocultar la última vez del visto pero no solamente lo va a ocultar sino que también se va a congelar la hora de tu última conexión que sabrosito y ahora también podemos deshabilitar el reenvío de mensajes para que cuando reenvíes tus momazos nadie se dé cuenta que los estás reenviando así que lo dejamos activado otra opción es indicar quién te puede llamar por defecto está todos pero puedes indicar que te llamen todos tus contactos o nadie me refiero a las llamadas a través del WhatsApp en status vamos a ver la opción de ocultar la vista de estados para que revises los estados de tu crush y que no se dé cuenta que la estás stalkeando también podemos activar la opción de anti eliminar estado para que puedas ver los estados o historias de todos sus contactos así hayan eliminado la historia para todos o la hayan ocultado para ti y otra característica es activar la opción anti vista una vez para que abras los archivos multimedia de una sola vez y podrás verlos ilimitadamente también podrás activar los click azules después de responder quiere decir que podrás leer los mensajes y no se marcará como que lo viste sino hasta después de que respondas ese mensaje así no dejarás en visto a nadie lo cual es muy útil porque podrás leer los mensajes sin tener la obligación de responderlos inmediatamente y ahora que ya hablamos de las ventajas vamos a hablar de las desventajas de tener WhatsApp Plus una de las desventajas principales es que como tú sabrás a veces WhatsApp dice que va a banir cuentas pero WhatsApp no puede saber si tú tienes una aplicación oficial se cayó el vegeta aplicación oficial en ese momento Cell sintió el verdadero terror una de las desventajas es que hace un tiempo desde el 2016 WhatsApp dice que va a anular las cuentas que no usen la versión oficial pero no hay forma de que WhatsApp sepa qué versión de WhatsApp tienes tú en tu celular ya que ellos no controlan el Android la única forma de que sepan que tú tienes una versión que no es la oficial sino es una versión modificada por eso se llama Mod es que estés haciendo Spam por eso estas versiones que te recomiendo no hacen Spam y si tú ves una versión que por ejemplo te dice mandar mensajes bomba no la actives porque esta función no se puede hacer en la versión normal y WhatsApp se puede dar cuenta ah tú mandas mensaje bomba entonces no tienes la versión original y te banean la cuenta y ahora sí te voy a explicar cómo recuperar tu copia de seguridad si como ves acá no te cargó la copia hay una forma súper efectiva y que nunca falla vamos a las opciones de administrador y vamos a buscar el archivo que te dije que muevas o que copies en este caso yo lo había pegado en el mismo almacenamiento interno este de acá así que ahora solamente lo voy a seleccionar y lo voy a mover vamos a escoger la ruta siguiente almacenamiento interno y ahora vamos a buscar la carpeta WhatsApp Plus entramos y vamos a buscar la carpeta databases pero como no está creada aún porque no se ha creado copia vamos a crear esa carpeta escogemos la opción crear carpeta y vamos a nombrar esta carpeta databases se escribe databases aceptamos y ahora sí aquí en esta carpeta vamos a pegar la copia de seguridad que hemos movido y esta copia sí o sí tiene que ser reconocida por el WhatsApp Plus pero como ya habíamos instalado el WhatsApp tendremos que volver a instalar los datos no vamos a eliminar o desinstalar la aplicación solamente con clic sostenido vamos a hacer clic donde dice información de la aplicación y en la parte de abajo escogemos la opción limpiar datos vamos a escoger borrar todos los datos y aceptamos ahora sí al entrar a WhatsApp nos va a pedir que ingresemos nuestros datos como si recién estuviéramos llenando nuestra cuenta de WhatsApp una vez que esperamos la confirmación vamos a poder ver que ya ha reconocido la copia de seguridad que habíamos creado y ya podemos restaurar nuestra copia y bueno no olvides que si quieres la última versión de WhatsApp Plus puedes suscribirte a mi canal y estar al tanto de las últimas novedades no olvides dejarme un like así de grande y tócame la campanita para estar al tanto de mis próximos videos suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te amas y y y y y y y Gracias por ver el video.